Espérate, chicos, no nos importa lo que digáis, tenemos a Andreu aquí, pero madre mía. Todo mi entrevista, es que no nos cansamos de ti, Andreu. Señor. Esto es a veces que responde que me estoy muriendo un poquito. ¿Por qué? La realidad es que, bueno, las tripas de una gala, hay un momento en que, como es la cama, antes la adormenta, ¿no? Pero... Se para el tiempo y queda como una hora para que llegue el tsunami. ¿Para que llegue de otro lado? Es cuando los animales huyen de... que dicen, ¿son los primeros que se dan cuenta de que viene un tsunami? Pues es ese momento. Y yo como animal he huido. Guille, Guille, no te escuchas, tío. El micro estaba apagado. Sí, 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 sí. Que no, que no, va todo bien. Ha dado una respuesta muy filosófica, pero el micro estaba apagado, lo siento, Andreu. ¿En serio? ¿Sí? ¿Pero no se ha oído nada de lo que he dicho? ¿Se ha oído o no? Sí, se ha intuido, se ha intuido. ¿Sí? Mira, aquí viene el... O sea, para un tiempo que nos concede Andreu y nos ha dado una respuesta tan filosófica... Ahora te oye toda España, Andreu. Vale, ¿qué digo? Que esto... Ahora sí, ahora sí, Andreu. Perdona la invasión, que soy como muy chulete de ahora entra yo. Es tu gala, es tu gala, no es una muestra, ¿eh? Pero es que la gente debe saber que estoy a 20 metros, que queda más de una hora y media y que yo me estoy abogiendo un poquito. O sea, pero ahora mismo... Oye, ¿vas a salir así vestido? No, bueno. Bueno, yo lo veo bien, ¿eh? Sería total. No, 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 no. Es un mimo, ¿no? Como un mimo. Ahora mismo, ¿de verdad no estás cagado? Es que no puedes estar cagado, tío. Pero ¿por qué es la segunda vez o porque aunque fuera la primera...? No, porque tú sabes cómo va el avión. Sí. Es como ir en avión, ¿no? Y tú, cuando te montas... Ahora están más nerviosos los invitados que yo. ¿Sí? Es como el pasajer de un avión que dice, joder, ¿tú cómo puede volar esto? Si nos matamos. ¿Y si hay turbulencia? Claro, tú vas como de piloto, más o menos. Y dices, bueno, esto lo vamos a aterrizar aquí. ¿Cuánto queda más o menos para que empiece la gala? Pues mira, no sé, a las 10, ¿no? Creo que es. A las 10. ¿Qué hora es? Las 9 menos 8 minutos. Una hora y 8 minutos. Y ahora tú estás por aquí vagando, te metes en los programas... A ver qué pasa, a ver qué haces. Correcto. He visto que hay por ahí como fiestas de Moet Chandon. ¿Han empezado ya? Así ha empezado. Lo que pasa es que yo creo que no nos conviene a nadie que yo me meta en una fiesta de Moet Chandon ahora. ¿Todavía? Creo que no, creo que no. Entonces voy a base de cafés y tal, pero bien bien. ¿Y Silvia está igual de tranquila que tú? No, Silvia está peor. Tiene los pies en una palangana en estos momentos. Ahora, de tranquila. Ha puesto los pies en agua, en sal, sí. Y va con una bata. O sea, lo que sea el glamour, todo lo he puesto. ¿Pero vais a bailar bachata o algo ahí luego o cómo? No puedo decir nada. No puedo decir nada. No puedo ver spoiler. No, no, no. A disfrutar de la peli en directo. Exacto. Vale, vale. ¿Qué tal vosotros? ¿Bien? No, bien, bien, bien. Hombre, estamos ahí con Grison y Caravaca, que a mí me extraña que no nos hayan cortado la emisión todavía con todo lo que ha pasado. Después de las jocadas que hemos dicho. No, pasa nada. Oye, ¿qué estáis echando por la tele? Pero esto es gala ya, ¿no? Un ensayito. Un ensayito, ¿no? Ah, chicos, ¿estáis ahí? No. Sí. Vale, 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 vale. Mira, ahí están Grison y Jaime. Hola, ¿estáis conectados con Andreu? Sí, lo sé. Si se le oye a Andreu. Si Andreu está en torno al lado. ¿Cómo ha llegado Andreu ya ahí? Te tradujo, te tradujo. Ah, sí, sí, ahora sí. Es que Andreu es muy omnipresente. Es que tiene que presentar la gala ya, hombre. Dejadle en paz. No, no, ha sido él, ha sido él. He sido yo, he venido yo. Ah, que ha sido cosa tuya, Andreu. Contigo, Andreu, está Grison leyéndose la invitada que viene ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Andreu, nos hemos perdido a entrevistar a Belén Rueda por Grison. ¿Quién es Belén Rueda? ¿Quién es Belén Rueda? Belén Rueda, pues una actriz que se dedica al cine. Oye, no confundáis a Belén Rueda con Belén Cuesta, ¿eh? Que solo hace todo el mundo. ¿Sabes qué, Andreu? Que lo sepas. Mira, tenemos a Greta aquí, por favor. Greta, que para mí es la persona más maravillosa de los últimos años de la historia de la interpretación. Ahí sí. ¿Pues lo dice todo el mundo? No, te lo digo a ti porque te vi un día en Cuéntame y me volví loco. ¿Es verdad? Loquísimo, haciendo de la laia esta, que era más mala. Era más mala. La verdad que ahí empezó a descubrirte y luego viniste al programa este que hacemos en Movistar, que no lo denombramos. Sí, pero que te amo, que te como entera. Qué guay, muchas gracias. ¿Estás nominadísima? Sí, estoy nominadísima. Muy grave. Muy grave, ¿no? Sí, de 0 a 10. Pero nada es grave. Como dice Berto Romero, nunca pasa nada. Y si pasa, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Quedémonos con eso, ¿vale? Perfecto. Venga, todo loco. Gracias, André. Gracias, eh. ¡Mucha mierda! Hola, estamos en...